no lo tocaba pero como por los oídos que te va reventado no aguanto esto es grande? no, no tanto hay disculpas por el brillo pero es lo que hay estamos en una cueva debajo de un palo y estos si son buenos en la fritanga ya hay gente cerca estos bichos van a sacar ese guapo no te llegaron? no dale no? ahí tiene la mano, lo agarras? no lo agarras? lo traigo pero se me saca déjame tierra es grande viera Luis por lo menos su cuarta la tiene chegua pato, no lo toque no se esta bien déjame tierra es como es liso, con la tierra se detiene y lo saco hasta aquí casi vea que grande es pero si no todo lo pasa para acá no, si por aquí llega ya se sintió que no estamos picando esto es grande yo lo tocaba pero como por los oídos que te va reventado no aguanto ya que voy esto es grande? no 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 tanto es grande es grande ya ven un guapo roncador pesca mano limpia señores es grande mire el que sacamos el año pasado tenía más del doble que ese animal es que era exagerado si esta bonito es que siempre cuando hay algo agarras tierra una cuarta le dije yo mire y una madre ya que habías que todo ok ah ya si pero me queda repase ahí hay cuevas donde siempre sacan cangrejos es que no era qué no era así güey ese cangrejo que es aquí es el carguero es que vale la pena si no yo le dije a este que lo hubiera tocado no lo alcanzaba este aguanta más que yo no lo llamaba mire ve cuando lo toque traqueaba los muros arriba mira le llamo hay hasta el cangrejo mira Carlos este por donde va huyly es que este tipo tiene mas resistencia que nosotros este aguanta mas por eso es que él es mejor cangrejero, porque él como es arponero ¿dónde está la bata? allá tiene la arrastrada no, pero mire este rojo, el chito lo es mire, si cubre la chulita, mire pues no lo mostró bien si, pero ya no lo podemos sacar como no, si lo podemos sacar bien allí mire si, porque lo mostré un poco porque se lo podía sacar de las manos venga aquí mire, si se puede aquí mire aquí mire aquí no hay tales que mire ven, aquí no hay tales que se vaya ven ahí está el guapote ahí está el roncador la vez pasada sacamos uno más grande les voy a mostrar porque ustedes van a distinguir de que es un guapote roncador miren primero es punteado miren y además tiene un color morado que le lleva aquí miren además tiene una ¿cómo le podemos llamar? una jojoba una frente igual que la mojarra son tres tubos como la mojarra y además tienen dientes pero está bonito está bonito además tiene dientes ahora ahorita todavía andamos cuidando la rodilla apenas nos vamos recuperando y eso que hoy para el cerro íbamos directo al cerro el cerro íbamos y esto hay un en el exterior de la pared se saca la pared no están agregando así si la pared no lo ha movido la pared no lo ha movido no lo ha movido y saca a Cagrejo Wily la pared no está ahí ya está en una cima se me arruinan las calles de tren se me arruinan las calles de tren y se me arruinan las calles de tren y se me arruinan las calles de tren bueno, no hay nada hay que seguirlo aquí queda la cachucha vamos para allá como Dios los ha metido William aquí aquí no entro ya me topo la rodilla me topo la rodilla el suelo y se va a salir William se va a salir aquí va a quedar oscuro pero hay que grabar hay disculpas por el brillo pero es lo que hay estamos en una cueva debajo de un palo ahí es lo que se puede grabar amigos traten de comprender en el programa le puedo meter un poco más de brillo pero sinceramente se ve feo es peligroso andar porque sale una culera no hay para dónde correr hay espinas y de todo no pues no está muy lejos va a tocar darle de reto cabezazo fue william cabezazo fue ah lo que se pegó con la rodilla en el palo ya ve yo por eso no lo metí con el palo que talegazo todo el palo de menión esto que tiene duro lo que es el palo no 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 había nada mira el bocote no hay bien no se fue que está vivo no se escuchan a locos no se escuchan a locos no le dije pues no ya lo seguí para dentro yo le fui todo y le puse a la cueva ya se le salió si y limones hay no lo agarre jajaja ya terminó el primero ya ya salieron no hombre que está ahí hemos llegado y vamos despacito hoy es mejor dale despacio falta todas las rodillas pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que llegue estamos huyendo de ese panal que está ahí no, 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 no no, no, no ¿cangrejo? si mira es fuerte eso es lo que le gusta a la gente de que pesquen a la mano que rico en las manos solo no hay que mover mucho estas ramas porque nos van a bautizar estas abejas quieren ver el panal miren no es un buen lugar para que están bien alérgicos las abejas jajaja solo mientras no lo molestemos un huidín dijo no 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 ah no hombre aquí esta, pero esta muy grande y muy mudadita grande miren que chulo de cangrejos, esto es valiosísimo miren es un cangrejo mudado ese ya no muerde y esta grandisimo no es normal encontrarlo así de grande chulada de cangrejos ahí andale usted porque no me va le vamos a meter por acá no mueva las ramas ahí esta encima de mi no mueva las ramas ahí esta, ya lo la he librese es un cangrejo es un cangrejo es un cangrejo es un cangrejo vaya si no hay un cangrejo es un cangrejo aquí se agarra despacio es un cangrejo es un cangrejo y para la comida uno agarra aquí mira mira es lo que le digo a Carlos yo paro, mire que espinable pende uno mire hasta le rompen los dedos pero no es como la de un bagre bagre venga 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 la quebrada acá esta es la pata esta es la pata pero esos zapatos están chivos protegen hasta el tobillo no mire te avergonzate si esos zapatos si están chivos creo que son de los mejores que he visto yo hasta ahorita a ver que comida le vamos a pegar despacio y no se han chido mire esta tallado es de tomarles una foto para ver si se pueden conseguir si es de los mejores que he visto ay esos animales mira el calor fácil vamos a comer si el cangrejo mudado si es el mas rico de todos el varón esta grande y esta mudado y el varón ha elegido siempre o tal de los grubotajadiles si tal vez si el problema es que ya mudado si usted les quita una tenaza a la hora de sacarlos pues quedan ya solo para que los coman que tengan huevos y cangrejitas así van si porque es la reproducción si es que ya si no tienen nada aunque nosotros hemos encontrado quebradas donde la gente libera todas las hembras que agarran y hemos encontrado quebradas donde no hay varones solo hembras y como se reproducen pues sin un varón entonces la misma abusada va haciendo cuando uno solo lleva un montón de varones es de ir a tirar unos cuantos a esa quebrada pero está algo lejos y ahorita está cargadita o no? pula ya colgaron aquí lo que anda calo es que protege el tobillo por un doblón o lo que sea y cuando se anda caminando en piedras a veces la piedra se voltea y le machuca el tobillo ese si duele ¡Vamos! ¡Que tal onda! ¡La cálsa! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! En esas cositas caen las plateadas. Aquí fue donde nos salió una gran zumbadora. Esa era grande. Esa culebra era grande. Yo cuando la vi iba detrás y me gritó que era un bravo. Así dicen que le tiran a uno. Pero las culebras zumbadoras cada vez son más difícil. Más escase. Voy a cruzar bien.